Johnny Martínez, vicepresidente de Rotarac Club, específicamente de la ciudad de Venado Tuerto, una semana muy relevante para toda esta organización. Exactamente. Hola, Reina, ¿cómo estás? La verdad que para nosotros contar nuevamente, como todos los años, con una semana mundial, es muy, muy importante. Y bueno, este año tiene la particularidad que festejamos 51 años alrededor de todo el mundo. Así que bueno, para nosotros es reforzar la difusión, los proyectos y este sentimiento rotaractiano que siempre nos caracteriza en todas las actividades que hacemos. Bueno, establecés de potenciar los proyectos. ¿A cuáles apelan usualmente? Nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Cada club se puede especializar en alguna área, en alguna línea en particular. Nosotros en esta oportunidad apuntamos no solamente a la capacitación, sino también volver a las capacitaciones de formación de liderazgo, sino también, bueno, que en esta semana estamos haciendo varias colectas como para apoyar a lo que es la alfabetización en la recaudación de útiles. O sea que bueno, nos han llegado bastantes pedidos de niños y jóvenes que no han podido comenzar las clases por falta de útiles. Bueno, creemos que como institución está bueno poder hacer acciones relevantes para colaborar en generar una sociedad más equitativa, más igualitaria y igualdad de oportunidades. ¿Esta colecta específicamente cómo la están desarrollando y llevando a cabo? Bien, nosotros tenemos varios eventos. Específicamente la colecta se va a estar llevando a cabo el día domingo, acá en la Plaza San Martín. A las 15 horas tenemos lo que es el elizamiento de nuestra bandera rotaractiana, que están todos cordialmente invitados. Y luego vamos a abrir un stand en donde no solamente vamos a contar las actividades que realizamos en nuestro cotidiano, sino que también vamos a vender plantines y vamos a recolectar útiles. Todos los útiles que nos puedan donar van a ser redirigidos a familias carenciadas, directamente estamos colaborando con AMAS. Y aquellos que quieran comprar un plantín, el dinero recaudado también va a ser para comprar útiles nuevos y poder sumar a esta causa también. Johnny, para encontrarlos quizás en las redes sociales o quien no pueda acceder ese día, ¿cómo pueden hacer? Bueno, tenemos varias redes sociales, pueden buscarnos en la fanpage de Facebook, Rotaract Club Enado Tuerto, o en Instagram también Rotaract Club Enado Tuerto, o pueden acercarse durante la mañana si quieren más información a K642, que bueno, ahí va a estar María Elena, que es la secretaria de Rotary, pero que también tiene información sobre Rotaract, y si no, acercarse a nuestras reuniones, que son los días sábados, 18 horas, en K642, y bueno, siempre hay buena onda, siempre hay un mate y siempre hay ganas de poder llevar a cabo, planificar y proyectar proyectos que realmente hagan de Venado Tuerto, en este caso, una ciudad mejor. Pero bueno, en esta semana en particular, reforzar ese sentimiento para tener alto impacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.